Necesito olvidar Para poder vivir Aquí siempre pensar Que todo lo perdí Y no me llamará Estoy quemando estas vidas Quemando las amenzas De aquel del sol Y no poder Aún no poder ir Me puedo dar sin erosión Porque ha quitado el libro De su término Cuando todos O sea la tarde Adilumiendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos Que guardan el color Que los regales tienen A veces yo quisiera Ir Acá Todas las ganas Como en las más ganas Porque ese fue el sol De donde lo he de aquí Te dejo mi atención ¡No! Amor, también, también, nuestro amor Tal vez, tal vez, por esos ojos me riré Eres como mares ¡Qué bonita cancha de sanatorios y señores! Siempre, aunque tus ojos crees Que por el color de los trigales A veces yo quisiera reír ¡Arrancadas! ¡Arrancadas! Pongan las mascaradas Porque es esfuerzo Pero después de aquí, te dejo reír Siempre dice, venga Amor ¡También! 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 Y un resto La luz, la luz, la luz Por eso somos heridés Por eso somos heridés